Miren nada más qué belleza de estudio. Ufa. ¿Cómo están amigos? Pues me encuentro en Mérida, Mérida. Y la verdad es que nunca había venido aquí, es la primera vez y de verdad que está increíble. Bueno, me quedé en un hotel en el centro que está rusticón, pues. Entonces, como que la primera impresión dije, pues a mí me habían dicho que Mérida estaba muy bonito. Y esto no está tan bonito como me habían platicado. Pero después agarré un Uber, porque sí hay Uber aquí en Yucatán, en Mérida. Y fuimos recorriendo hasta llegar a esta hacienda que está increíble, súper bonita. Hacienda Xcanatún, Xcanatún, creo que así se dice, Xanatún. Está muy bonita esta hacienda, de verdad. Porque fuimos a chambear, a hacer unas cosas aquí. No me estoy quedando aquí, evidentemente. Me estaba quedando ahí como en el centro. En el Uber, iba en la calle y pues me encontré muchísimas cosas. Edificios nuevos y centros comerciales y el Sam's y el Costco y Cinepolis y Cimex y bueno, cuanta cosa. Hay de todo, comida espectacular en este restaurante. Hasta tiene muchísimos reconocimientos y estrellas y cuanta cosa. Diamantes y bueno, comí un pulpo, ufale y un aguachile, increíble. Y una salsa de habanero, que obviamente el habanero aquí en esta península es la especialidad. Y sí me picó, pero sabroso, estaba muy rico. Pues en Mérida hay un amigo que es productor musical y aquí tiene su estudio. Así que, a ver qué podemos hacer y con él, ¿no? Así estaría bueno ir a su estudio y tocar algo. Eso sería muy bueno. Me emocionaría demasiado. A ver qué tal... ¡Uy! Una mosca. Y bueno, pues a ver qué nos depara ahora, ¿no? Me distrajo la mosca. Les presento a Jules. Jules es productor musical increíble. Soy fan, soy fan. Sí, soy fan. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Primero porque llegamos a su casa y hay un paquete de Amazon. Como cada... ¿Qué cable compraste ahora? A mí me dirían. Cada semana. Pero lo primero que te encuentras llegando a su casa es este Xbox One S All Digital Edition. Y dije, ¡achí! ¡achí guagua! Pues si es o no es. Jules, ¿en dónde lo compraste? ¿En Estados Unidos? No, en Mérida, en Best Buy. Y lo curioso es que lo compré porque yo que no soy muy fan de los juegos, yo quería empezar a jugar algo. Era el más barato. ¿Y por qué? Porque no trae para disco. Pues sí, justamente aquí en Best Buy de Mérida lo compró y como le dijeron que no traía disco, pues le salió un poco más barato. Bueno, cuesta como 4 mil pesos, ¿no? Por ahí. Pero curiosamente no está disponible todavía y pues él ya lo tiene. Pues yo no sabía que no estaba disponible, pero ya está disponible. Por lo menos, si quieren, en Best Buy de Mérida. Muy bien. Y tiene aquí una cosa maravillosa. Van a ver cómo... Perdón el tiradero, ¿eh? ¡Wow! O sea, venga nada más. Qué cosa tan increíble. Una salsa valentina, no sé. Este es el estudio. Que tiene buen aire acondicionado. Está muy aclimatado con su batacan, con sus liras. Venga nada más que una hollow body aquí increíble. Ibañez. Las tiras están allá. Padrísimo. Aquí hay unos micrófonos blue que ahora Logitech compró blue. Sí, este es mi primer micrófono que tuve. Bueno, el segundo que compré. Y lo había vendido por ahí a alguien. Y por eso es el destino. ¿Y lo rescataste? Lo rescaté. Olé. Vi en un foro anunciado que había un blue. Y dije, ay, me dio nostalgia. ¿Y es el tuyo? Cuando lo compré, me llegó la caja. Y en la caja, yo había firmado con mi nombre la tapa de la caja. Y llegó el micrófono y cuando lo abrí dije, no es posible. Decía Jules Mike. ¡Órale! Y regresó a mis manos. ¡Wow! Qué increíble. Y acá tengo mis... Este es el con el que grabo realmente. ¿Es con Newman o qué dices? Manly. Que no es Manly de hombre, sino Manly de... De superhombre. Y este es un vintage. Este es de 1960 y pelos. ¡Wow! Por allá. Entonces, con esos grabo. ¿Y esto qué? ¿Es como bulbo? ¿Tiene un bulbo ahí? Tiene dos bulbos ahí adentro. ¡Wow! Pero esto... Esta es una... Digamos que es una prueba viva del socialismo alemán. ¡Órale! Entonces, esta es una marca que le pusieron provisionalmente a Neumann. Ajá. Porque el gobierno les expropió la marca para que no fabricaran micrófonos porque estaba el problema muy fuerte. Entonces, les quitaron la marca a Neumann y ellos tenían que sacar la producción de los micrófonos. Entonces, le pusieron esta RFT que es un apellido muy raro que está por acá como... Funkenwerk en no sé qué más. Ah, sí. Funwerk Leipzig. Exacto. Leipzig, Alemania. Y pues lo sacaron. Hicieron una producción muy corta. Por azar del destino, acabó en mis manos hace un par de años. Bueno, pues casi me mato. Este, casi me mato. Pues Jules es productor musical, como pueden ver, muy profesional. Tan profesional que ha hecho discos muy exitosos. Como por ejemplo, no sé, ahorita últimamente hiciste algo con Carlos Rivera, ¿no? De hecho, acabo de regresar de México precisamente de ir a exponer un poquito lo que hemos hecho con las canciones que él ha sacado. Los últimos sencillos que, bueno, el pasado fue el de Sería Más Fácil, que es una roja como pusimos. Y de hecho, la compusimos aquí. Ah, dale. Y acaba de ser el sencillo de radio y salió muy bien. Hemos hecho muchas cosas con Carlos. Hemos hecho cosas con muchos artistas. Este, con, vaya, la tracalosa Monterrey, de los últimos. Edith Márquez también. Edith Márquez, con Iskanders, ese de Alabio Dulce. Ah, mira. Mi querida iska, que hemos hecho muchas cosas. Bueno, de bandas de rock, Los Daniels. Este, muchos, muchos, muchos artistas de pop, que ahorita pues están descansando por lo del reggaetón. ¿Cuál es tu género favorito? Rock, pop, reggaetón, jazz. Yo soy rockero. Yo soy rockero. Siempre. Exacto, exacto. Hasta la muerte. Yo lo sé. Tengo el hueso así colorado de rock. De hecho, el, vaya, cuando empecé a escuchar Guns N' Roses, lo primero que hice fue ver quién tocaba la guitarra y cuando vi a ese tipo con el sombrero, las greñas y tal, dije yo tengo que ser músico, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró. A mí, a ser músico y a ser rockero, la producción fue una cosa a consecuencia porque yo componía canciones y necesitaba que alguien hiciera los demos. Y eso costaba carísimo y entonces dije, bueno, pues yo tengo que empezar a aprender. Pero en ese entonces no había que la laptop abrita en tu casa, en tu cama. Era toda una para Fernándele, pero bueno. Y tienes un chorro de gadgets, tecnología, evidentemente aquí el Pro Tools, que es el software por excelencia. Sí, tenemos la única Solid State Logic en el sureste, órale, afortunadamente. Muy bien. Y pues todo el rollo este, digamos que en este lado yo programo básicamente todo lo que empiezo, como empiezo, por eso tengo dos sistemas. Aquí programo todo, hago todo mi armado del arreglo y ya acá mezclo cuando ya termine de grabar todo, ¿no? Me debo de inventar esto de grabar acá mis baterías porque pues realmente a veces se complica un poquito. Oye, vamos a grabar las baterías y regresa y tal. Yo me armé mi kit. Y mejor aquí grabas. Y así hacer esto y dije un día van a ir Pontón a tocar la batería y ahí probará que esté funcionando. Y este, y entonces lo dejé y me funciona. Claro. Grabo mis baterías aquí y ya no tengo realmente que salir para nada. Súper bien. Y aquí tienes todas tus liras. Ahí tengo las liras y un par de bajos. Padrísimas, increíbles. ¿Cuál es tu favorita? Aquí veo Gibson, Fender, LTD. Bueno, ahorita creo que esta es mi favorita. Strat. Es un Strat, este tipo, la de McNuffler. De hecho, como que el sonido es más parecido a esa guitarra. Y mi otra favorita es esta que pues evidentemente, como les dije, es una slashera. Claro. Una Les Paul. Es muy pesada. Sí, porque es una custom Gibson de verdad, de verdad, de verdad. Es pesada, sí. Lo que pasa es que son cuando las maderas todavía eran más permitidas. Ahorita ya estamos en una restricción, afortunadamente. Digo, ya haremos guitarras de reciclados o de cosas así, pero ya no permiten usar tanta madera por la deforestación. Y pues tengo también una Brian May, aprovechando que estuvo de moda lo que juega en la película. Por supuesto. Y esta pues tiene un sonido así, excepcional. Suena a Brian May tal cual, ¿no? Órale, pues qué interesante. Está bien padre. Y bueno, me imagino que eres feliz. Yo sería feliz aquí si supiera todo lo que sabes tú de música, evidentemente. Pues sabes bastante. Pues medio sé. Muchas más cosas que yo, de hecho, nuestra primera plática, el día que nos conocimos fue acerca de unas tarolas en Maroon 5. Esa tarola que está ahí. ¿Está así bien tensa? Exactamente es esa. Es esa tarola, es con la que se grabó ese disco de Maroon 5. ¿Ah, en serio? ¿Es esa? No físicamente. Ah, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Es una Ludwig, este... Ok. Es una Electrolite de 1968. ¡Wow! Y es exactamente ese modelo. ¡Qué increíble! Vimos en el estudio de Jules. Y obviamente no vamos a decir lo que estábamos diciendo porque no, porque no lo vamos a decir. Pero tiene muchas historias bien interesantes en su estudio. Primero, tiene estos platos, porque a mí me gusta mucho la batería y la percusión. Tiene estos platos que son mexicanos, ¿verdad? Mexicanos 100%. Son mexicanos. Son fabricados en Istambul, pero la marca es mexicana. Están bien gordos, bien macizos. Sí. Están chonchos. ¿Qué digo? Como saben muchos de los bateristas, los platillos, el grosor de los platillos viene porque son cilindros, bueno, ¿cómo decirlo? Como platos gruesos de cobre, este... Pues sí, una aleación ahí de varios metales. Una aleación como de varios metales. Y como los van girando para quitarles el grosor hasta que van quedando delgados y queda en la campana, más o menos este sería el grosor original de uno de estos, ¿no? Ajá. Pero es una excelente marca y además no están tan caros como las marcas. ¿Se pueden conseguir en México y todo? Sí, o sea, se meten a la página que es arroba dominionsymbols en Instagram y pueden hacer ahí el pedido, les mandan la lista de precios y la verdad es que yo ya los reemplazo. Y luego tienes este Ampli Marshall Gris. Es el Silver Jubilé. Silver Jubilé. 25.50. Sí, 25.50. ¿Cuál es la historia de ese? La historia original, bueno, es que fue un Ampli que salió a raíz de la modificación que hizo Slash para su JM800 en el 91, 92. Y ellos decidieron sacar una serie que fuera como la serie que fue el resultado de la modificación que se hizo para ese 800. Pero cuando se dejaron de producir, que fue en el 94, que fue medio a raíz de que Slash dejó de trabajar ya con Gons, bueno, ya dejó de existir, los dejaron de hacer porque era a petición de él. Los vuelven a sacar en 2016 y sacan esas reediciones que son exactas a las de los 90 y suenan brutales. Sí, se oyen increíbles, ya ahorita me pusiste más rolas. Rápidamente, este carrito o este pedal tiene también su historia, ¿no? Este hermosamente espantoso diseñado pedal es un clon de un pedal que se llama Bemuram de Jean Ray. Tiene una historia muy particular porque este pedal lo pedí, me lo mandaron a hacer a España y como era más caro el envío que en sí el pedal, un amigo muy querido y admirado, Ludovico Bañón, el guitarrista de Alejandro Sanz, David Bisbal, etcétera, etcétera, que grabó las guitarras esas icónicas del disco de más, de Sanz, me lo iba a traer, me iba a hacer el favor de traérmelo, pero al final el pedal no llegó a tiempo para cuando él venía a México. Y entonces llegó muy a pena y me dijo, hermano, no llevo tu pedal, pero si me permites que termine de tocar con Bisbal, cuando termine de tocar te doy el mío. Entonces físicamente me dio el pedal con el que él ha tocado desde que lo mandó a hacer, ¿no? Entonces tengo un pedal que tiene bastante historia, que ha tocado con muchos artistas muy importantes y que ha girado bastante y le tengo mucho cariño porque me lo dio Ludovico. Y ahora, este, escuchamos hace, bueno, escuchamos, escuché hace ratito dos rolas que me llamaban mucho la atención porque estábamos platicando de rolas y de música. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu rock? Pues yo soy rojero. Lo que pasa es que yo siempre digo que tengo diferentes estilos favoritos de música. O sea, los que me gustan para escuchar y los que me gustan para tocar, ¿no? Cuando me pongo a tocar, me busco las cosas que sean más guitarrísticas para yo poder tocar, ¿no? Y más complejas. Bueno, no más complejas porque tampoco es como que sea yo acá. Pero te pones un reto, ¿no? Un reto. Entonces, por ejemplo, lo que me gusta tocar es Guns N' Roses porque soy fan de Slash. Lo primero que yo vi cuando prendí la televisión en MTV fue el concierto donde Slash estaba tocando en el tributo a Freddie Mercury y ahí me volvió loco. Entonces, desde ahí seguía Slash y, de hecho, mi tipo de escalas y mi tipo de técnica y mi tipo de sonido está muy orientado hacia allá. Pero si escucho música para sacar o para escuchar o para tal, ahorita de las bandas actuales, Muse es mi favorita. Pink Floyd va a ser siempre mi banda favorita en grabación. O sea, lo que yo escucho en grabación es Pink Floyd. O sea, la mezcla es increíble, ¿no? Es increíble, increíble. Tuve la oportunidad también de conocer a Alan Parsons, que fue el que grabó el primer disco de Pink Floyd. Los restos chillpeppers de mis discos favoritos, el Blood Sugar, Sex Magic. Pero favoritos de la vida, sobre todo por la historia de grabación. Por ahí en YouTube hay un video de toda la historia de cómo se hizo. Ahí están las cintas originales de cuando ellos grabaron allá con Rick Rubin y todo el proceso como fue hecho. Eran unos chavitos. Es increíble ver eso ya a estas alturas. Bueno, muchos otros discos como, bueno, los Use Your Illusion, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Entonces, muchos discos de los, bueno, en ese entonces Nirvana, ahora Dave Grohl, Foo Fighters. Me acaba de poner una rola de Dave Grohl que se llama Play, brutal. Está buenísimo. También multifacética, 22 minutos. Así como Dave Grohl, Jules es súper multifacético. Tócalo todos los instrumentos, es productor, mezclador, etcétera, 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 etcétera. Trato de grabar todos. Entonces, a ver si puedes poner un fragmento de una rola que me acabas de enseñar, de una pieza que hiciste todos los instrumentos. La mezcla, la producción, etcétera, etcétera. Que justamente estábamos platicando que ese tipo de rolas es como terapéutico porque haces tantas rolas que de pronto te vicias, ¿no? Estás haciendo pop y estás haciendo... Sobre todo porque la industria requiere algo en un momento. Por ejemplo, es como decir, si todos los días comes sándwiches de jamón. Sí, dale un momento que te atas. Un día dices, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero comerme un taquito. Normal. Así sea rock y estoy produciendo puro rock, de repente pues quiero algo de pop. O si de repente estoy produciendo mucho pop, pues quiero algo de rock. Es más o menos eso. Pero esos ejercicios que hago son eso. Son el momento en el que digo, bueno, quiero algo para mí. No tengo ninguna intención de complacer a nadie ni nada, sino es para sacar, como digamos, como decimos, a la bestia que tenemos. Exacto. Pues aquí tengo un pedacito. Está en Spotify si la quieren escuchar. Ah, sí, ¿cómo te buscamos? Se llama la rola Influx. Le pueden poner instrumental. Instrumental. Aquí está. Influx, instrumental. Ahí está. Y es esta, ¿no? Mira, les estoy poniendo esta que no tiene todavía la plaste de Spotify. Exacto, claro. Eso es importante decirlo. ¿Cómo se debe escuchar la música? Porque ahorita estamos acostumbrados, la gente ahora con la tecnología, los teléfonos Spotify, bocinas Bluetooth, igual una Wi-Fi que tiene un poco más de ancho de banda. Pero escuchamos la música mal. Bueno, no es que esté mal, lo que pasa es que como no tenemos una referencia directa de cómo es que esté bien y cómo es ahora que está supuestamente mal, tendríamos que agarrar como un aparato hi-fi, digamos, un Marans, un Macintosh, donde pudiéramos escuchar la música en la fidelidad absoluta con un vinil grabado como se hacía, como se debería de hacer todo, y poner un dock de los nuevos con un playlist de Spotify para poder notar la diferencia. Sí la notaríamos, sería bastante evidente. Pero como no tenemos realmente eso, y ahorita ya todos lo escuchamos en el teléfono, en los audífonos, en los earpods, en los docks, pues realmente ya no hay una referencia. Está todo realmente bien estandarizado, pero los que sabemos y los que pasamos por un proceso, digamos, se los voy a explicar de una manera un poquito más gráfica para que lo puedan entender. Si yo grabo con una batería, con cierta calidad de batería, de micrófonos, etcétera, lo paso por allá, entra a estos aparatos que son súper sofisticados, y de ahí pasan a esta consola y ocupan un cierto software con tal, es para que salga a sonar unas bocinas medianamente bien. El problema es que todo se ha reducido a salir a una bocinita chiquitita de un teléfono y a unos audífonos de mediana calidad, etcétera, etcétera. Entonces todo eso nos afecta a los que hacemos el proceso. ¿Por qué? Porque a la hora de salir, de pensar en salir a eso, estas bocinas pierden todo el sentido. Dices, bueno, estas bocinas son especiales porque son planas, una frecuencia estándar, tal. No, ya he tenido yo que terminar escuchando en bocinas más pequeñas porque es lo más cercano a escucharlo como lo va a escuchar la gente. De repente tengo por ahí este dock, que es como, bueno, en algún momento fue uno más estándar, para poder escuchar dónde iba a escuchar la gente. Pero tengo varios docksitos así chiquitos, de esas bocinitas chiquitas, para saber si de repente no estoy perdiendo por ahí el volumen de la voz, o para ver si de repente no estoy perdiendo por ahí algunas guitarras o el bajo. El bajo es lo primero que se pierde, mucha gente no sabe realmente dónde está el bajo, pero es como si le quitaran de repente todos los graves a la canción. Eso no suena en esos dispositivos pequeños y lo tenemos que considerar cuando lo estamos haciendo. Entonces es para allá donde va todo lo que les dice el montón de la calidad y la degeneración, digamos, del sonido. ¿Por qué? Porque para que tú lo escuches rápido y fácil en tu teléfono, tiene que estar muy ligero el archivo, porque al final es un archivo. Y esa ligereza del archivo, pues obviamente está hipotecando calidad. Está diciendo, bueno, para que yo pueda reproducirme rápido y no tenga que esperar el que lo está escuchando, tengo que dejarlo en un peso de aproximadamente 6 megabytes, 7 megabytes, una canción de 3 minutos y medio. Pero para que eso suceda, tengo que romperle varias capas al multilayer, a las multicapas del sonido, del archivo, ¿no? El archivo cuando yo lo saco de acá pesa aproximadamente... Sí, o sea, el crudo, pues. Unos 65 megabytes. Cuando yo lo saco de aquí y le hago una conversión a M4A, que es el formato en el que se escucha por medio de iPhone, de Samsung, cualquier formato digital de reproducción, ya baja todas esas capas de calidad, va bajando hasta que queda como una gasa, lo que queda de todo ese procesamiento. No es perceptible, repito. No quiere decir que por no ser perceptible lo vamos a hacer todo mal, no. Tenemos que hacerlo mucho, mucho, mucho mejor para que cuando se haya degenerado no haya perdido demasiado. El proceso es totalmente al revés. Antes podías no hacerlo tan bien porque no había tanta degeneración. Él sigue habiendo hasta el día de hoy. La mejor calidad para escuchar la música es un vinil, es la menor compresión que hay. ¿Cuál es el género musical más fácil de producir y más difícil de mezclar y producir? A ver, en facilidad, digamos que... O componer, porque tú eres compositor también. Componer, para mí lo más fácil para componer son las baladas, el pop. Es lo que intuitivamente me sale más natural. Es más fácil para mí, no sé, pensar en historias, en sonidos, sentarme en el piano y tocar un par de acordes y sentirlo. Pero, evidentemente, el más fácil es el que requiera menos recursos. En este caso, los estilos urbanos ahorita son muy sencillos en cuestiones de recursos, o sea, porque puedes agarrar... Pocos instrumentos. Pocos instrumentos. Los círculos armónicos son cuatro notas y dan vueltas, pero a la vez no es el más fácil de mezclar. Ya como, digamos, en cuestión de ingeniería, no es el más fácil de mezclar. El más fácil de mezclar siempre va a ser un piano, una guitarra y una voz y tal, ¿no? Lo más complejo es una... Pues puede ser una orquestación grande, algún soundtrack de una película, o un arreglo de cuerda complejo de unos 25, 30 elementos. Los discos de mis brothers de Camila, ellos se dedican a grabar la cuerda y son de repente 80 elementos y los graban en los estudios de Air en Londres. Mezclar una cuerda de ese tamaño es sumamente complicado cuando ya tienes un baterista, un guitarrista, un bajista y un pianista, ¿no? O sea, es algo más complejo, ¿no? Todo ese tipo de, digamos, de mezclas se vuelven más complejas dependiendo de cuánta cantidad de instrumentos vayas añadiendo. Órale.